La vida entera, oveja negra, una bandera You gotta put in work to make your situation better Some cell coke, some cell feed, some hustle pills Others don't eat Hoy desperté con ojeras esta mañana El cuarto con botellas y olor a marihuana Todos se preguntan, este flaco que trama Trae besos en llamas, nena tu sola te engañas Yo ya aprendí de la vida y de sus malas mañas Que el amor es para locos y yo voy poco a poco Se viene que confiar, unos llegan, otros se van Pero es largo el viaje, así que disfrutemos del paisaje He cambiado y quizá fue para bien Hoy hablan de amor, pero ya nadie lo ve Hablan de amigos, nadie lo sabe ser Así que sírvete otro trago y disfruta my friend Disfrutemos del paisaje, las nubes y las montañas Aprendamos de la vida, los errores y sus malas mañas Tu mentira ya murió, mi más sentido, bésame No esperes nada mejor, así que nena bésame Disfrutemos del paisaje, las nubes y las montañas Aprendamos de la vida, los errores y sus malas mañas Tu mentira ya murió, mi más sentido, bésame No esperes nada mejor, así que nena bésame Cinco, escribiendo textos Esto de ser poeta no deja muchos ingresos Y me voy a mi universo, cada que escribo algo mami Estoy de regreso Y ten cuidado por donde pises No son más rayas pa' tigre nena, son más cicatrices Y es mejor que se acostumbre Porque ya está dicho, vamos pa' la cumbre No he dejado de ser, ese chico tímido Y es cierto, ya cambié, el corazón se volvió rígido Y sabes, tengo otras prioridades Hoy estoy con mi equipo viajando en otras ciudades Eso de madurar, no es cuestión de edades Y la sonrisa de mamá, espero nunca se acabe Si escribo de amor, nena no es pa' que volvieras Hoy me la paso mejor con mis compás emborracheras Con mis compás emborracheras, sabes Es Zelda fucking Roy, la Lemon Music Disfrutemos del paisaje, las nubes y las montañas Aprendamos de la vida, los errores y sus malas mañas Tu mentira ya murió, mi más sentido, pésame No esperes nada mejor, así que nena, bésame Disfrutemos del paisaje, las nubes y las montañas Aprendamos de la vida, los errores y sus malas mañas Tu mentira ya murió, mi más sentido, pésame No esperes nada mejor, así que nena, bésame